Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue y el coordinador del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Eduardo Calderón Cuevas, entregaron 624 becas que forman parte de las 15.000 en total que se entregarán a igual número de estudiantes de ese nivel, con una inversión que supera los 154 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal dio a conocer que de forma complementaria su gobierno llevará a cabo un programa especial de becas que será operado por la Comisión Estatal de la Juventud para atender a 1.600 estudiantes de escasos recursos, para lo cual se han autorizado 18 millones de pesos, lo que en su conjunto beneficiará a un total de 16.800 estudiantes. El programa de becas constituye una importante herramienta que incidirá probablemente para reducir la desección escolar y estimular la eficiencia terminal de infinidad de lujos, que al carecer de apoyos económicos gubernamentales verían amenazada su permanencia y la conclusión de sus estudios. Damos pues un importante paso en nuestro propósito para impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades de educación para nuestros jóvenes. Detalló que se otorgarán de 750 a 1.000 pesos mensuales a estudiantes cuyo ingreso familiar no pase de tres salarios mínimos, a fin de que los jóvenes puedan acceder, permanecer y culminar sus estudios profesionales. En tanto, el coordinador del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, Eduardo Calderón Cuevas, reconoció el esfuerzo que hace el gobierno de Gavino Cue para apoyar a los universitarios de escasos recursos a que terminen una carrera. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.